¿Qué es un pictograma? Un pictograma es un signo que representa una idea o concepto sin necesidad de describirla con palabras. Lo hace por medio de figuras o símbolos. Es un recurso comunicativo visual que encontramos a diario, por ejemplo, en señalizaciones en parques, escuelas o salidas de emergencia. Las características fundamentales de un pictograma son Ser perceptible Representar algo Estar creado por formas gráficas Ser comprensible para la mayor cantidad de personas posible Más allá de su formación o idioma Tener una coherencia visual que lo haga elegible Ser simple Estar compuesto por pocos elementos Ser permanente Estas cualidades ayudan al receptor porque brindan la información que se necesita para entender el mundo y ordenarlo en la mente. Los pictogramas son muy útiles para señalizar lugares comunes donde hay circulación de personas muy diversas. Por ejemplo, aeropuertos y hospitales, donde es posible encontrar personas de distintas edades y lenguas o con diferentes grados de educación y comprensión. Estos son pictogramas conocidos Los pictogramas son muy utilizados en educación porque se adaptan a diversos propósitos comunicativos, por ejemplo, en contextos de diversidad o para alumnos con dificultades de atención, memoria, lenguaje o trastornos de espectro autista. Además, permiten la creación de juegos que estimulen habilidades cognitivas como el orden, la memoria o la anticipación. Posibilitan actividades para mejorar habilidades lingüísticas, como adquirir nuevas palabras. Facilitan la anticipación del inicio o fin de tareas, lo que mejora la organización de las actividades diarias. Existen muchos sitios web que ofrecen una amplia variedad de pictogramas que podés crear, descargar y utilizar. Más o menos abstractos, en blanco y negro o color, fotografiados o ilustrados. Es importante que siempre pienses quién será el destinatario y si alguna de sus características puede afectar su percepción o significado.